Estoy convencido de que tiene que existir una raíz psicológica profunda que explique esa obsesión de muchos de nuestros políticos separatistas catalanes. Seguramente cuando iban al colegio, como muchos de ellos son hijos de andaluces, les llamaban charnegos, les hacían acoso escolar, etcétera, etcétera. Porque fíjense en el currículum de varios de ellos. Ana Gabriel, de la CUP, hija y nieta de trabajadores de Huelva y de Murcia. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, hijo y nieto de trabajadores de Jaén y de Granada. David Fernández, ese que firma el Fernández con el acento al revés para parecer más catalán. Sus padres y abuelos son de Zamora y de León. O que me dicen de Raúl Romeva, madrileño de nacimiento, separatista catalán de Madrid. Al igual que Hilario Roguer, el célebre monje de Montserrat. Todos ellos acomplejados por sus raíces. Ese es el gran drama de todos estos separatistas.